¡Larga vida a Muro! ¡Larga vida a Muro! ¡Traido! ¡A morir Madrid a morir! ¡Por el heavy metal! En el fango del rock and roll, un día te encontré. Me contaste tu religión sobre el mal y el bien. Oculto tras una sonrisa, me manejaste a tu interés. Tan solo te mueve la envidia. Ya no hay nadie que te sea fiel. ¡No! Y yo no te ayudaré. Te estuviste en un pedestal, como si fueras un rey. Lo tuviste, cuidado al atrás, y te has caído de él. Nunca vas con fuego y perdiste. De ahí amas quemarás tu piel. No puedo olvidar lo que hiciste. Ya no hay nadie que te sea fiel. ¡No! Y yo no te ayudaré. Nadie caerá en tu rey. ¡Traido! Ya no tienes el poder. ¡Traido! Nadie caerá en tu rey. ¡Bien! ¡Traido! Ya no tienes el poder. ¡Traido! ¡Traido! ¡Gracias! Nunca más con fuego y perdiste la llama a quemar a tu pie No puedo olvidar lo que hiciste, ya no hay nadie que te esté haciendo y yo no te ayudaré Traidor, nadie caerá en tu red Traidor, ya no tienes el poder Traidor, nadie caerá en tu red Traidor, ya no tienes el poder Traidor 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 Traidor